Música Ah, ya sé lo que quieres. Otra vez. Música Si tantas ganas tenías de hacer este experimento, lo hubieras hecho tú, no que a mí me dejas todas las cosas sucias, ya no te quiero. Pero no puedo hacer eso, no sin tu ayuda. Lo que tienes de abusivo, lo tienes de abusivo. Pepita, de veras me tengo que bañar. Yes, the bath. Is that okay? Is that okay? Ay, no, 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 quítame la que me la tema. Parece tela de araña, mis colitas. Ay, mis colitas, mis colitos. Ay, 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 ay. Sáquenme de aquí. Me estoy ahogando. ¿Quién me saluda? Sáquenme de aquí. ¿Quién apagó la luz? Chilindrina